Existe un informe de meteorología en donde es clara la demostración de que el 26 y 27 de septiembre del 2014 no hubo ningún incendio en la zona de Cocula. Este es uno de los nuevos avances de la segunda investigación que lleva a cabo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, junto con un grupo de trabajo que integró la Procuraduría General de la República para esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. El hecho de que no sea en el basurero de Cocula no genera la liberación automática de los presuntos responsables. El hecho de que no sea en el basurero de Cocula no quita el tema de la desaparición. Aseguraron que uno de los hallazgos de la investigación es el haber encontrado balas en la comunidad guerrerense de Santa Teresa. Este elemento lo que permite es dirigir la iniciativa de búsqueda hacia otros lugares en la necesidad de buscar y seguir buscando a los estudiantes de la normal Isidro Urbano. Insistieron en reentrevistar a los elementos del ejército mexicano que pertenecen al 27 batallón. El grupo señala que si no se está presente en dichas entrevistas no podrá evaluar la calidad de la información aportada, ni repreguntar sobre la misma, ni profundizar conforme a los estándares internacionales en la investigación de hechos tan graves. Por su parte, familiares del normalista Julio César Mondragón, una de las seis víctimas, exigió a las autoridades agilizar la segunda autopsia y denunció que el Consejo Ejecutivo de Atención a Víctimas no ha respondido a la reparación del daño. Únicamente me están apoyando con dos botes de leche a la quincena y eso es muy poco de la cual yo les he externado, que es muy poco para la niña porque va creciendo y de la cual ellos responden que eso es con lo que me pueden estar apoyando. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y los familiares de los 43 normalistas desaparecidos se reunirán el próximo 10 de diciembre, pero sin la presencia de los expertos independientes. Len Gudiño, Noticias TBC.